Primero rompes uno en el suelo, después una alfombra, pones una calabaza y con tijeras le das forma, vas atrás y le pones un cráneo de Wither, pones un dispensador apuntando hacia la calabaza y adentro vas a poner un soporte para armadura, activas el dispensador, lo desactivas, ahora colocas una cabeza de Wither en el dispensador y lo vuelves a activar de esta manera. Ahora rompes y tienes una decoración perfecta con una calabaza que tiene un sombrero, ¿sabias esto? Suscríbete para más.